Es la guerra más voraz que hay en la actualidad. Se están destruyendo hospitales, ambulancias y clínicas. El personal sanitario apenas puede subsistir. La enfermería es una profesión vocacional y muy sufrida en la que hay ocasiones que incluso la vida del propio profesional podría estar en peligro. Hoy hemos venido a hablar con Emilia Natcher para que nos cuente su experiencia como enfermera en la Flotilla de la Libertad que sufrió represarias en caza. Natcher fue secuestrada junto a la tripulación y sufrió todo tipo de vejaciones. Fuimos secuestrados de forma brutal. A mí me rompieron las costillas de una paliza. Nos violaron porque nos desnudaron para ver si teníamos el SIP, que sí que lo teníamos, de cómo habían atracado el barco. Vestidos todos tapados, que no se les veía más que los ojos, me metieron en la cárcel. Yo pedí que hubiera un juicio justo y no me permitieron médico con las costillas rotas ni un solo día. Hice huelga de hambre. Y es que ella no podrá volver a Palestina hasta que no se cumplan 10 años desde que la agredieran. Sin embargo, desde aquí pide la colaboración a la ciudadanía para que se una a Sanitarias por Palestina. Una plataforma llena de iniciativas para combatir la violación de los derechos humanos y defender la labor de las sanitarias. Como enfermeras, el que nos unamos para decir que son sagrados los hospitales. No puede ser que no les llegue luz, que no puedan tener los quirófanos funcionando. No hay antibióticos, no hay anestesia. O sea, es algo totalmente que no como enfermeros y como personal sanitario no podemos permitirlo. El otro participante de la charla, un médico palestino que reside en Valencia, intenta concienciar de la vulneración de los derechos en su país nativo. Desgraciadamente o afortunadamente, ahora puedo ir a visitar a mi familia como español, teniendo la nacionalidad española, pero como nativo palestino no podía. En cuanto a los corredores sanitarios, el rechazo de las fuerzas militares hace imposible que se realice una labor sanitaria. No quieren que a nadie sea cuerpo sanitario, sea enfermería, sea médico, sea... A nadie que puede ayudar al pueblo palestino. Yo he estado en otros campos de refugiados, atendiendo a personas, incluso con salvamento marítimo, y me han dejado siempre ayudar en el único sitio que se nos ha tratado como terroristas y nos han pegado siendo que habíamos hecho talleres de no violencia, no llevábamos ningún arma, enseñábamos las manos y fue el acto de hacernos daño por dañarnos. Aunque la situación sanitaria y humanitaria en la Franja de Gaza es inhumana y sigue deteriorándose según la OMS, aún queda personal sanitario como esta enfermera, que está dispuesta a poner su vida en peligro por sanar a los demás.